Bienvenidos a Capper Show 2023. Y tengo el placer de presentar la primera mesa redonda de la exposición a cargo de la Cámara Argentina de Videoclip. Y en esta oportunidad van a dar una gran charla, como siempre la dan cada año, que se llama Dirección de Fotografía en Videoclips. ¿Cómo pensar un videoclip desde cero? Cámara, lentes y luces. Diferentes opciones para distintos presupuestos. Muy bien, ¿quiénes dan esta mesa redonda? Diego Tucci, que va a ser el moderador. Les cuento sobre Diego. Diego inició su carrera como productor en el 2005. En el 2014 comenzó a dirigir trabajando con artistas como Café Tacuba, Miranda, Escaladrum, Los Pibitos y el Cuarteto de Nos, entre otros. Nominado a Mejor Videoclip del Año en los Premios Gardel 2015 y 2018. Los Grammys Latinos en el 2015, Premios MTV en el 2017. Es miembro fundador y secretario general de la Cámara Argentina de Videoclips. Miembro fundador y secretario general también de la misma Cámara. Nos acompaña también Axel Acosta. Axel es director de fotografía recibido y fotógrafo profesional. Inició su trayectoria en el Caribe de Venezuela y luego continuó en Argentina. Hace más de siete años que se desarrolla en producciones audiovisuales y ha participado en el equipo de más de 100 videoclips en los cuatro años que lleva en la Argentina como artistas nacionales e internacionales. Y por último, y no menos importante, les presento a Eric Davinson. Eric es director y productor cinematográfico desde el 2005 con más de 300 producciones, videoclips, cine de animación, largometrajes y series documentales. Nominado a Los Grammys Latinos a Mejor Videoclip en el 2019. Nominado también en cuatro oportunidades al premio Gardel a Mejor Videoclip siendo ganador del mismo en el 2012 junto a León Gieco. Es miembro del Consejo Profesional de Animación, Videoclips y Nuevas Tecnologías. En DAC, directores argentinos cinematográficos y vicepresidente de la CAP, Cámara Argentina de Videoclips. Además, fue impulsor del movimiento We Dugged Music Video Latino uniendo a directores y productores de videoclips en nueve países de Iberoamérica. Es productor general y cofundador de Buenos Aires Music Video Festival y formó parte en varias oportunidades de comités de selección de Latin Grammys. Bueno, muy bienvenidos entonces. Los dejo con su público. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias Estela. Muchas gracias Caper por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Como bien dijo Estela, acá estamos. Mi nombre es Diego Tucci. Soy director y productor de Videoclips. Soy secretario general de la Cámara Argentina de Videoclips, que es una asociación civil sin fines de lucro formada por productores y directores audiovisuales que busca fomentar y fortalecer la industria y el arte del videoclip en Argentina. Ya hace años que participamos con Caper, dando charlas de distintos rubros. El año pasado estuvimos con una de VFX y este año cuando nos volvieron a convocar nos pareció muy interesante abordarla desde lo que es la dirección de fotografía en Videoclips. La charla la vamos a dar junto a Eric, que también es director y productor, es vicepresidente de la Cámara Argentina de Videoclips, y Axel Acosta es el director de fotografía que invitamos para dar hoy esta charla. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Un poco la idea también de convocarlo a Axel es para que él nos pueda, con toda la experiencia que ahí explicaba Estela, que decía de estos últimos cuatro años, que fue un poco también el crecimiento que tuvo la industria del videoclip acá en Argentina tan grande y hubo también un cambio de paradigma muy grande con relación no solo a la cantidad de material que hace falta producir a nivel musical, porque todas las obras musicales hoy en día están acompañadas de un audiovisual, sino que también como la tecnología, el avance de la tecnología hizo que sea posible también esta capacidad de producir tan rápido y con calidad. Entonces, bueno, nos parecía una buena idea que Axel nos cuente su forma de trabajo para que ustedes puedan conocer. Yo tuve la suerte de que haya hecho la fotografía de varios de mis videos y la verdad que por eso está acá. Y experimentar esa dinámica de trabajo, bueno, nosotros que con Diego también filmamos hace casi 20 años, uno va viendo cómo va cambiando también la dinámica, no solo de la tecnología de los equipos, sino también de la gente que trabaja en estos rubros, en fotografía más que nada. Hay como un nuevo paradigma en donde, bueno, ya lo voy a contar más a fondo, pero desde mi lado de productor y director, veo que los técnicos ahora tienen una capacidad tal vez mayor que antes de aprender nuevas cosas, de estar todo el tiempo investigando, o sea, nunca hay un tipo, no sé cómo funciona esto, antes como no te han dado un cablecito y tenías que llamar al rental, esperar que vengan. Hoy agarran, están en YouTube mirando todo el tiempo cómo hacer para que anden las cosas y eso uno cuando está filmando es fundamental porque un videoclip que por lo general se hace en una jornada, tenés que tener 4 minutos de material editado en 8 horas, tenés que generar mucho material y bueno, es un ejercicio también que uno va adquiriendo. Bueno, como decía Axel, en 4 años hizo, no sé, ciento y pico de videoclips, las fotos de ciento y pico de videoclips en los cuales todos tienen el mismo o algún grado de complejidad y todos tienen que quedar buenos. Entonces, como que a todos hay que encontrarle la vuelta. A veces, no sé, te llaman de un día para otro, a veces no tenés nada para hacerlo, vas con luz natural, entonces tenés que ver qué cámara usar. El fotógrafo, desde mi punto de vista, es el jugador junto con el asistente de dirección necesario para hacer un videoclip. O sea, si tenés que hacer un videoclip, yo por lo menos necesito un director de fotografía y un asistente de dirección. Ya entre tres personas lo podemos hacer. Pero bueno, el fotógrafo para mí es fundamental. Así que, bueno, le dejo la palabra a Axel, que nos va a contar un poco su trabajo y vamos a ir charlando, la idea es que hagan preguntas también, que le pregunten lo que les parezca que quieren saber, porque salen un montón. Bueno, muchas gracias y buenos días para todos. Buenas tardes ya. Gracias a Eric, gracias a Diego por la invitación. Realmente para mí es un honor estar sentado al lado de ellos, que son unas personas que tienen experiencia y un recorrido, como escucharon. Bueno, Eric tuvo que recortar allí, Diego también, la cantidad de cosas que tiene de nominación. Pero de verdad que gracias por la invitación y gracias a todos ustedes, gracias a la Caper por el espacio, que es importantísimo que se permitan estos espacios, estos lugares para conversar, para charlar y para compartir. A veces sentimos que todo es mucho tiempo para lograr muchas cosas y estamos viviendo en una época donde el tiempo va más rápido que nosotros. y tenemos, como decía Eric, oportunidades que hace años no existían, que eran sueños para algunos, y hoy día muchas personas con la disciplina necesaria lo pueden lograr. Así que nada, espero que disfruten la charla, si ven que voy muy rápido, pregunten, paren, detengan, este espacio es para ustedes, para que lo disfruten, para que aprendan y que tengan posibilidades de poder hablar lo que haga falta. Nada, comenzamos. La dirección de fotografía en videoclips, luz, color y movimiento. Es algo que se ve muchísimo en los nuevos proyectos, sobre todo en el proyecto urbano, y también ha entrado un poco en proyectos narrativos y proyectos de quizás personas que tienen otro tipo de género musical. Ha entrado bastante en lo que es el movimiento de cámara, la luz, el color, y también lo que decía Eric hace un rato, los tiempos. La velocidad con la que se filma es muy rápido y lo que tenemos que generar en poco tiempo es bastante. Para comenzar, mucho gusto, mi nombre es Axel Acosta, algunos me conocen, otros no, así que me presento. Como director de fotografía nací acá en Buenos Aires. Yo estudié fotografía de moda, estudié fotografía fija, por llamarla de alguna manera, en Venezuela, me olvidé de eso, y también estudié cine, pero en Venezuela por cuestiones muy conocidas. Era complicado entrar a la industria, es bastante pequeña, por una cuestión de que no todos tienen el acceso, es muy centralizado en Caracas. Y bueno, yo estaba en otra ciudad y a fin de cuentas conocí los nombres, conocí a la profesión, pero nunca pude ejercerla. Y hablo de esto por dos cosas, ¿no? Porque en Buenos Aires, o en Argentina como tal, tengo cuatro años, o sea que toda mi trayectoria de director de fotografía tiene cuatro años. Nació acá. Y lo otro, porque también, algo que nos pasa mucho cuando venimos de la foto, que cometemos errores, todos comenzamos, nuestros primeros videos no se ven bien, así que no hay que estar vergonzosos con eso, sino orgullosos de pasar de un videoclip que no se veía bien y te preguntabas, ¿pero por qué el farol no alumbra? Claro, venías de la fotografía, un flash, cualquier flash pequeño, te daban unos F increíbles a disociar, y cuando pones la misma cámara a grabar con un panel LED, dices, se ve oscuro, ¿qué pasa? Y empiezan todos estos problemas y todos estos errores y estas complicaciones técnicas que las descubres en el movimiento, en las fotografías en movimiento. Pero también tenemos la oportunidad de crecer y aprender y mejorar todos nuestros proyectos. Bueno, acá hay algunos frames de los últimos trabajos que he podido realizar, que han sido retos increíbles, con velocidades, que ni se imaginan, y es parte también de sentirse orgulloso de dónde vengo y hacia dónde vamos. Y bueno, de los puntos que quise tratar en la charla, hablándolos así de cuatro grandes generalidades, sería la importancia de dirección de fotografía, la elección de la cámara, cuál y por qué, la selección de lentes y filtros, y la iluminación. Empezando con esta parte de la importancia de dirección de fotografía, no hablamos solamente de cómo planteamos la cámara y cómo iluminamos, hablamos también de que tenemos charlas con las personas que todos estamos buscando lo mismo. Tenemos que sacar un videoclip, un material editado de tres minutos aproximado, ¿no? En ocho horas tenemos que las locaciones no siempre son amigables con nosotros, no siempre son fáciles, y todo esto al artista realmente no le importa. Es lo que están pagando y yo quiero en un video. Ellos no saben cuánto tiempo va un armado, ellos no saben qué tipo de luz le estás poniendo, si es suave, si es dura. A ellos no les interesa eso, nos interesa a nosotros. Y es aquí donde la importancia de este rol se hace clave, porque todos somos, digamos, líderes cuando ejercemos esta profesión. No solamente lideramos el equipo de fotografía, que tenemos bastantes personas a nuestro cargo, digamos, a nuestra dirección, donde tenemos que confiar en ellos. No puede ser un director que haga todo, realmente estorba un director de fotografía que quiera encargarse de hacer el foco, que quiera encargarse de mover las luces, que quiera encargarse de hacer la foto fija. Estorba, porque no deja que los demás se desarrollen y se desempeñen como deberían. Tenemos que delegar los trabajos, confiar en nuestro equipo, en nuestra gente, saber de que ellos confían también en nosotros, porque también ha pasado muchas veces de que algo no funciona, de que el follow focus se sale y hay que resolverlo, de que la luz no está encendiendo y la probamos en el rental y funcionó, ¿qué pasa? Ese tipo de cosas suceden, pero no podemos estar golpeando nuestro propio barco. Todos estamos allí, todos tenemos que remarla. Y la idea es que nosotros confiemos en nuestro equipo y confiemos también en nuestros directores. A veces es mucho la negociación que se hace en el set, que el artista a lo mejor ni sabe de qué estamos hablando, pero estamos negociando. Ese plano no, por favor, ese plano no, que se ve el trípode. Pasa. Y el director está por allá, es que lo necesito porque me lo pidió. Y tenemos este tipo de cosas, este tipo de conversaciones, que el artista llega, se para al frente y dice, ¿estamos? Y nosotros atrás tenemos una lucha ahí, moviendo los técnicos, corriendo por todos lados, ellos ven así, dame cinco que arrancamos. Se está cayendo todo, todo está en fuego, pero bueno, estamos aquí sacando adelante. Y esto no lo digo de que me ha pasado una vez, esto digo que me ha pasado muchas veces, y no por una cuestión de organización, no es una cuestión de que faltó comunicación, a veces pinta y les dice, che, este no es mi perfil. Y armaste toda la luz del lado de ese. Sí, ¿no? Cosas que de repente tienes que hacer de... Fundamental cuando llegas a preguntarle cuál es el perfil, antes de arrancar. A veces le dicen, tómate una selfie, cualquiera. Te dice, bueno, cualquiera. Después cuando pone una luz, no, este lado no me gusta. Y ojo, cuando hablamos de una apuesta, hablamos de una iluminación, estamos hablando de minutos. No sé si alguno ha trabajado acá con ADE, pero la ADE nunca te pregunta si estás bien, si comiste, no, no. ¿En cuánto estamos? ¿En cuánto estamos? Empieza uno a debatir con el gaffer. ¿En cuánto estamos? ¿Cuánto es lo mínimo que puede? En 20, dame 30. Siempre 10 minutitos más. Siempre hay que robar algo de tiempo porque suceden estas cosas. Es común, es lo de siempre. Pero también tenemos otra cosa en contra, que es el tiempo de la locación, que los locadores normalmente están allí pendientes de, no se pasen la obra porque es dinero. Entonces, vuelvo a lo que hablaba. Esto es un barco. Todos estamos allí. Dirección, directores, productores. Todos tenemos que hacer que ese barco llegue a puerto, que es un buen material, pasarla bien, que para mí es clave. Un director de fotografía que respete, que haga pasar bien al equipo. Para mí eso es fundamental. Hoy por hoy yo sé que tengo un equipo de trabajo que he salido con ellos a decirles, muchachos, miren, yo sé que el presupuesto está bajo en este proyecto, pero vamos a darle porque tenemos esta proyección y son personas que dicen, vamos, porque confiamos en ti. No porque confiamos en las producciones, no. Confiamos en ti como director, que sé que si lo estás diciendo por alguna razón, es porque sabes que hay proyección para adelante. Y eso no se gana con falta de respeto. Eso no se gana pisoteando porque tú eres el DF y vas a pasar por encima de la gente porque eres el que más sabe. Al contrario. Eso se gana estando allí con ellos y trabajando en conjunto. También es parte de la importancia de ser un buen director de fotografía. El segundo punto que podemos narrar es la elección de la cámara. Hoy día, para mí, que no vengo de filmar en rollo, lamentablemente no tuve esa linda experiencia que en algún momento espero... No te perdiste nada. No tuve esa linda experiencia de quejarme del rollo de la celular y del laboratorio. Era que terminábamos de filmar y podíamos ver el material más o menos a los cinco o seis días cuando hacíamos los videos en Super 16. y si quedabas enfocado... Terminabas el rodaje, te ibas a tu casa y era bueno, veremos la semana que viene cómo salió esto. Impensado igual. Hoy día te dicen... Hacés corte, playback. De una. Corte, pero ya va. Dejá que la cámara termine de guardar el archivo que todavía está en rojo, está titilando. Esas cosas no caben hoy en la vida que vivimos. No, y al otro día, hoy ya lo tenés que entregar al otro día el video. Te pasa a veces que... Bueno, mi viejo que está por allí es colorista, a veces hacemos el color de algunos archivos y al día siguiente me dicen ¿Tienes algo para ver? Señor, me estoy levantando, no he desayunado. Dejenme tomar agüita, un café, no sé. Algo. Y bueno, la cámara hoy día para mí se ha vuelto un dispositivo de captura. Es decir, ¿qué tenemos para filmar? Más allá de qué cámara va. ¿Por qué escogemos una cámara hoy día? ¿Por qué es más cara? ¿Por qué se ve bien? ¿O por qué funciona? Y aquí hablamos de lo más importante. El videoclip, a pesar de que sí entra, para mí, concepto, muchas personas no estarán de acuerdo o no, pero para mí sí es parte del cine, de la industria cinematográfica. cumple también otros roles. Hablamos más de funcionalidad. Y creo que Hollywood también se está dando cuenta porque hace poco salió una película que se llama Creator, grabaron con un FX3. Así que ya el paradigma de grabar solamente en Unreal F con unos Octopus Prime y no sé qué de lente ha caído un poco a pedazos. Ahora sí vamos a cuestiones fundamentales de ¿me funciona para lo que necesito? Porque si me funciona es la cámara correcta. Ahora, si no me funciona, está bien, escoge la cámara que te haga falta. El dispositivo de captura hoy día puede ser hasta un iPhone. Y esto, ojo, que lo estoy diciendo en DF, es importante porque sabes que uno siempre pelea la mayor calidad y sé que esto también es como espada o filo, o soga el propio aquello porque ahora el productor va a preguntarte ¿y por qué vas con esa si es más cara? ¿Y por qué esa si es más cara? Aquí está una más barata. ¿Por qué no vas con esa? Ahí uno tiene que empezar a justificar las cosas realmente desde el punto de vista que son. No, mira, esta yo la necesito porque tiene un gran rango dinámico o tiene tal o cual apreciación o es un capricho como la mira, el sueño del pibe. La primera vez que yo usé una Arry estaba en mi salsa. O sea, estaba feliz. La primera vez que agarré la cámara que me dijeron ¿quieres ir con la Arry a mira o quieres ir con una como yo? No, la Arry, obvio. Si me fueran preguntado en ese momento ¿para qué? Digo, porque sí. Pero hoy tenemos una variedad de cámaras que puse las más comunes y las cámaras que más he trabajado yo pero hoy tenemos muchas cámaras. De hecho, Fuji acaba de sacar nuevas cámaras, Canon, que acá muy pocas se ven en las series C300, C600, las Panasonic, las SH que también son pocas vistas, son cámaras que afuera la están rompiendo en muchas áreas de videoclicks también porque son cámaras económicas, pero que su alcance y su nivel es bastante bueno. Pero sí tenemos que ser sinceros y decir que no es lo mismo grabar en una mira que grabar en una FX3. Hay diferencia, obvio. Pero también hay una diferencia de pros y contras. Una FX3 puedo agarrarla yo solo en este momento y grabar. Con una ARRI quizás hago lo mismo y me sale, no sé si llegaron a ver a Will Smith grabando con la mira que le hacía así, estaba todo desenfocado. Ese tipo de cosas son posibles. El equipo de trabajo que necesitas para trabajar cámara, cinema, no es lo mismo que trabajar en una FX3. No sé si ustedes han tratado de balancear en un gimbal una mini, perdón, eso pesa demasiado. O sea, pesa. pesa mucho. Tanto que los brazos del gimbal tienen que ir. Esa es cuando el famoso meme de, estoy cansado, jefe. Así queda, tanto el camarógrafo como el mismo gimbal. Y en eso también uno tiene que estar pendiente de saber que si tú vas a hacer una jornada de 15 horas, 12 horas y vas a cargar la cámara tú u otra persona, piénsalo. ¿Estás dispuesto a cargar la cámara 12 horas al hombro? ¿Estás seguro que aguantas todo eso y mañana no tienes videoclip? Porque pasa, ¿no? Dos jornadas seguidas y al día siguiente ¿cómo estás? Entonces, hoy día las cámaras, como les decía, son dispositivos y vamos a hablar desde el punto de vista, no quiero meterme tanto en lo técnico de la curva de color, del contraste, del rango, que eso, afuera seguro nos van a dar charlas magistrales sobre las nuevas cámaras. Ahorita tenemos la Burano que acaba de salir, que son, la tecnología cada día está avanzando pero a pasos agigantados y sabemos que cada cosa técnica nos puede servir para diferentes cosas, pero yo les quiero como contar, ¿no? Desde mi experiencia cómo ha sido el trabajar con estas distintas cámaras. Hay videoclips que se me ha complicado por trabajar con una mira y a veces me arrepiento de haberlo llevado. Digo, ¿para qué carancho dice traer esta cámara y no me traes un FX3? Dios mío, fuera terminado este videoclip 35 horas y yo estoy en mi casa durmiendo. Pasa. Como también he ido a videoclips que me llevan en FX3 y digo, ¿por qué no tengo la mira? Fuera distinto mi vida. Porque han sido cosas que quizás en producción, por cuestiones de valores de presupuesto, por cuestiones de, no sé, de traslado, de lo que sea, de equipo técnico, no han sido posibles. Entonces, yo las seleccioné de esta manera, puse como las Harry o las Red, porque son cámaras que realmente se compiten en ese rango. Decirles hoy día que una Harry o una Red Helium o una LF o una Mini es mejor una de otra, es mentirle. Es mentirle. ¿Qué lente le vas a poner encima? Se le preguntaría más eso, ¿no? Y eso lo vemos más adelante. ¿Qué vidrio le vamos a poner encima? ¿Me acuerdo? Sí. No, me parece interesante aportar desde mi error como productor, también aclarar que a la hora de pensar una cámara, no es solo el cuerpo de la cámara, porque el cuerpo de la cámara determina, bueno, qué lentes vas a necesitar, qué tipo de trípode, qué personal de equipo de cámara vas a necesitar, si esa cámara va a entrar en un Ronin RC2, RC3 o necesitas pasar un Steady, como que te cambia mucho. El camión de cámara también. El camión, el costo del seguro, como son un montón de variables que rondan alrededor de con qué cámara vamos. Y si traducimos eso en pocas palabras, ¿eh? Más plata. Plata. Entonces, imagínense como productores o como EF me digan, te puedes llevar a la cámara, se alegra, pero sin luces. ¿Me explico? Y eso, esos son los negocios que uno entra ahí con el productor y dice, ah, pero para, para, a ver, vamos ahí. Ahí también es fundamental lo que decía hoy que uno como productor o como director tiene conocimiento de las cosas por experiencia tal vez o por haberlas usado o lo que sea, pero necesitas que el director de fotografía te defina eso, ¿viste? Como tener charlas y que el director de fotografía entienda técnicamente de todas las opciones porque si por ahí hay un fotógrafo que le encanta siempre porque le queda cómodo trabajar con una ARRI y no te plantea otras opciones y tal vez justamente no es lo mejor para ese proyecto, digamos. Entonces, siempre por lo general cuando estás armando el presupuesto y estás viendo cómo lo vas a hacer, más allá de que a veces el cliente pide algún tipo de estructura que necesita que se vea, tal vez, a veces, muchas veces hay que elegir un formato más grande para que parezca más grande el rodaje, digamos, y ahí es importantísimo tener conocimiento para poder, o sea, lo que importa es que el video sea lo mejor que pueda hacer, digamos, con los recursos que hay. Entonces, es importante tener conocimiento para poder también explicarlo y convencer al otro de última y ver de tomar la mejor decisión. Exactamente. Ahí entra un poco más el tema interno de la cámara es que busca también la visión del director. ¿Quieres más contraste? ¿Quieres menos contraste? ¿Quieres saturar los colores hacia un lado? ¿Quieres llevarlos hacia otro? ¿Quieres portabilidad? Porque la cámara va a tener mucho movimiento o vamos en un carro dolly donde la cámara va a estar tranquilita en un trípode. Ese tipo de cosas antes de nosotros escoger una cámara por capricho hay que preguntarla. Decirle, OK, Diego, ¿qué filmamos? Ah, no, vamos a hacer un video de lo que sea. Agarramos allí, no sé, hay un artista urbano que quiere estar corriendo con la cámara para arriba y para abajo. OK, vamos con la mira. Listo, ¿cuántas horas de jornada? 12 horas, ni en pedo. Hazlo sumo a un plano, un plano secuencia. Claro. ¿Vas steady? No, no hay plata. No, vamos con una blanca, y pesa menos y me la puedo descargar yo en el hombro, no pasa nada. Pero, no, en serio, ese tipo de cosas que hay que negociarlas con los directores. También, lo que dice Eric, cuando te pregunten por qué vamos con esa cámara, uno tiene que tener la capacidad de conocimiento, de haber estudiado la cámara y decir, mira, según la estética que me estás pasando, según el mood board que estoy viendo, que estoy recibiendo, el mood board es la, para los que no saben, quizás no han recibido, es como la estética del videoclip, los planos que buscan, el color que buscan, y decirle, mira, según este mood board me parece que el acomodo es una cámara que nos puede servir porque tiene muy lindo contraste, tiene buen rango dinámico, es liviana y aparte, es medianamente económica. ¿Me explico? Y ellos te pueden dar la contraparte. No, ¿sabes que le ofrecí al artista o el artista me pidió grabar con una cámara X? Por ejemplo, la mini. Bueno, ¿y por qué no vamos con una Venice? Es igual de grande y va a comer el cuento y le ponemos el Maybot. más grande. Después, la otra también que es fundamental en esa dinámica es conseguir las cámaras esas porque hay rentals, o sea, las cámaras son finitas, digamos, hay una cantidad de cámaras disponibles en el mercado y, bueno, también los fotógrafos saben qué rentals tiene, qué tipo de cámaras tienen y también uno como productor tiene el estado en el que están, cómo salen, si siempre te las dan todas enteras o siempre le falta algo, un cablecito, un cosito. Y esa experiencia también es súper importante porque también hay que, si el caso es que la mira tiene que ser sí o sí, plata no va a haber nunca. Entonces, como que siempre va a haber que ver cómo hacer para que esté la mira igual. entonces el conocimiento que tienen los fotógrafos de las cámaras disponibles que hay de los rentals es fundamental también a la hora como productor de tomar esa decisión. Exactamente. Y bueno, para hacer el resumen de estas, esas son las cámaras que más me ha tocado utilizar. Yo podría decir que la Sony FX3 o la FX6 que son más o menos, salen casi siempre en el mismo, digamos, niveles, son unas reinas en los videoclips. O sea, lo que es la imagen, la textura que dan es bastante digital, obvio, pero es una cámara muy amigable. He podido hacer videoclips de estas cámaras con tres personas. O sea, realmente un equipo hiperreducido con resultados muy buenos. Me ha tocado mucho con la carrera de elegante que es un poco improvisado para no decir más cosas. Que hemos tenido que salir cuatro personas a hacer videoclips con todo y todo. El resultado ha calado en lo que se puede. Obviamente tiene sus limitaciones, tiene sus cuestiones, pero, digamos, ¿cuándo se había podido hacer quizás un videoclip con cuatro personas hace unos años? Ahí es como decir un poco los pros y los contras que tiene cada opción. O sea, yo no me quiero adelantar a hablar de lentes, pero las FX3, FX6 tienen algo a favor cuando tenés equipos reducidos, que es el autofoco. Que tienen un muy buen foco. Yo sé, muchos van a decir, pero no tiene ese flair, no tiene esa textura. Es verdad, pero cuando necesitas resolverlo en un equipo de tres, cuatro personas, que la cámara va en running todo el tiempo y no podés tener un foquista, es un gran amigo el autofoco de Sony. Y que el artista prefiere estar enfocado que desenfocado, así que, para tomarlo en cuenta. ¿Tenés una preferencia? Particularmente, si yo tuviera que escoger, digamos, tenemos presupuesto, sí. Presupuesto, sí. Me gusta mucho el resultado que dan la ARRI y la RED entre las dos. La 6. El codec que trae la 6 MXF es un poco menos comprimido y el resultado, o sea, la textura que te da, así sea con la G Master, es un poco más soft que la FX3, es un poco más digital. Pero, si tengo que escoger una y escoger un mejor lente entre las dos, preferiría llevar un FX3 y un mejor lente que un FX6 y un G Master, por ejemplo. Ese tipo de cosas. La Black Magic 6K es una cámara que, particularmente, a mí me gusta mucho la sensación que da. En color, es debatible. Por allá me dicen que la odian, hay gente que dice que la ama. Yo la odio. Tú la odias acá. Es como, a ver, es como el lado de menta granizada. O lo amas o lo odias. No tiene mucho para hablar de ella. Lo que sí es una cámara que también se puede operar con equipos pequeños. Tiene, al ser montura EF, o sea, montura Canon, la variedad de lentes que tiene es abismal. O sea, es increíble la cantidad de lentes que le puedes poner a esa cámara. Aparte, puedes ponerles adaptadores, puedes ponerles monturas PL y trabajar con lentes cinema que hace que la cámara tenga más resultado y más alcance. Entonces, realmente es una cámara que, digamos, si yo tuviera las opciones siempre de poder escoger algo para salir, digamos, en un equipo más o menos chiquito, grande, por decirlo, mediano, es una cámara que yo me llevaría. O sea, es una cámara que tiene una buena calidad, tiene un buen trabajo, los archivos no son tan pesados a pesar de... Las poses, ¿no? Como más... Y la Blackmagic que estás hablando. Sí. La pose es más complicada para mí con la Blackmagic, ¿o no? Bueno, si lo editas en Da Vinci ya tiene un... Con la cuestión de la edición, lo que pasa es que, bueno, orientamos Team Da Vinci. Soy Team Da Vinci, lo siento, para los Premiers. Es bastante cómoda en eso, ¿no? Pero sí, en Premiere complica un poco. Ahora entiendo todo. Bueno, después entramos a las categorías un poco más cinema, red, cómodo, acá es la que se ve. Espero que pronto llegue la Raptors, que son la versión mejorada. Red, tengo un tema con ella, ¿no? Yo la amo en caridad, la odio en la pose. Es una cámara hipercomplicada, que es algo que me pasó y es algo que aprendí. Una vez me dijeron, tenemos un rodaje, por decirles, mañana, ok, sale el viernes, la acomodo, no, por favor, no llegamos. Son cosas de experiencia, de decirle, si vas a trabajar con esa cámara, la postproducción, tienes que tener una máquina de la NASA para que te corra, porque el códec, no sé qué le hicieron, para mí, hasta ahora, es uno de los códec más complejos de procesarlo, no sé por qué, nada, o sea, nada que ver con las otras redes que existen en el mercado, ni la Gemini, ni la Dragon, ni nada de ese tipo de cámara. El acomodo tiene algo especial en su códec que se hace bastante pesado en trabajarlo, en la reproducción, sobre todo, tanto en la edición como en el color, pero la calidad que te aporta es hermosa. O sea, he trabajado con lentes sencillos, unos CP2, CarSace, que no son los mejores lentes y lo que te aporta la cámara es una belleza. O sea, si tienes el chance y la oportunidad de tener una semana, por lo menos, que es un sueño para todos, tener una semana de postproducción, o sea, tipo el paraíso de los productores y los directores, una semana, si estamos hablando de gotas en el cielo, ahí, o sea, pero bueno, una semana para no ser tan idealistas, es una cámara que puedo recomendar para eso. Y bueno, después entramos ya a Arri Cinema en todas sus categorías, para mí sí, o sea, la calidad que te aporta, la red en esa categoría, Helium, Monstruo, o sea, Monstruo, o sea, es Monstruo, literal, o sea, que son cámaras espectacularmente lindas en todo, y la cantidad de información que te aporta, o sea, la profundidad de colores que tiene es indiscutiblemente de las mejores. Pero aquí si entramos en equipos técnicos grandes, preparados, son cámaras que tienes que saber llevarle los tiempos, tienes que tener personas atentas, son cámaras que consumen baterías, que tardan en encender, y estamos hablando en videoclicks todo este tiempo. Se te apaga la cámara en medio del playback, el director, la cara que hace. ¿Alguna vez te pasó que el director pidió video cuando no había? Durante un minuto? Sí. Somos un poco ansiosos a veces. Veo, 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 ya va, que está prendiendo, ya va, que está prendiendo. Y la cámara ahí. Con las cámaras grandes sabés que vas a grabar menos cantidad de tiempo, digamos, o sea, que vas a tener menos metraje de material, digamos, entonces por ahí si tenés que filmar algo en donde no tenés que filmar tanto, porque es un plano secuencia o porque sabés que son tres planos los que tenés que hacer que tienen que quedar lindos, por ahí sí te mandás con una cámara grande, pero si tenés que, sabés que tenés que hacer un montón de material, ya sabés que esa cámara de las ocho horas vas a poder filmar dos, no sé. Y, este, son cosas que hay que, todo esto que le estoy hablando son cosas que uno no tiene en la preproducción. Normalmente en videoclicks de la preproducción hablamos de un día, pero, no, también hay proyectos que son de cinco, o sea, si hay, si existen, hay de uno, hay del mismo día, o sea, si salen esas cosas, si sucede muchacho, a todo el mundo le pasa, yo por lo menos pido, dame dos, uno para pensar, otro para ser pedido, por lo menos, pero, idealmente, la idea es que por lo menos se planifique a semana, a una semana, salimos el próximo video, tienes chance de hasta probar, recomendar, hablar de diferentes, es muy importante, no sé si se hace mucho, para mí es muy importante, es tener un chequeo de cámara, o sea, que los técnicos no se encuentren con el equipamiento en el set, o sea, si es posible, a veces no es posible o por presupuesto, o por tiempos y demás, pero un día antes a la jornada, hacer una prueba de cámara, donde se chequee todo, desde lo más básico, darle a RECI la tarjeta grave, que el trípode no tenga un tornillito flojo, que los casi, si es monitoreo con cable, que los SD estén bien, si es video inalámbrico, eso es muy importante. Mira, te nombro todas las que me ha pasado, tarjetas que se mueren en el set, así, se murió, de repente la pusiste, tarjeta no, se murió, cambio de tarjeta, no hay tarjeta, se murió, lentes que la apertura estaba mal diseñada, eran lentes Rehouser, que eran 2.8, mentira, eso era como un 5.6, eso estaba oscuro, eso no se veía por ningún lado, fuentes de poder, que se murió, que las baterías se den cargadas, baterías pinchadas, de un minuto, o sea, un minuto, era ponerle la batería hacia, se apagó, así, eso, ¿vieron la que hemos aprendido? Todavía sigo sumando, se ven mejores, pero sigo sumando, todo eso me han pasado. No, para mí sin hacer prueba de cámara hoy en día, con la cantidad de cablecito y chirimbolo que tiene, es inviable, o sea, seguro que vas a tener problemas en el rodaje, o sea, hay que llegar con todo funcionando, lo que pasa que, bueno, tenés que contemplar media jornada más para que los técnicos chequen, pero bueno, esa media jornada es la media jornada que no vas a perder mientras estás filmando, entonces, de todas maneras. Y antes de pasar a lentes, quiero decir que yo tuve una muy buena experiencia que incomodo con poco tiempo de post, yo edito en Premiere, pero trabajo con proxys, entonces, recomiendo, quienes tengan una computadora que quizás no es tan potente, es fundamental poder hacer los proxys incluso en rodaje, mientras se descarga el material, ir haciendo proxys para que cuando llegues no tengas que dejar toda la noche o el día siguiente convirtiendo en material y ya contar con los proxys, que en Premiere se edita súper, corren súper liviano y una vez que está probado la versión master, haces en online, conectás, mandás a color. Y que sufra el colorista. Pero, bueno, ahí entramos en la parte del equipo, cuando trabajamos en este tipo de líneas, no sé si todos conocen cómo es el organigrama del equipo de fotografía, pero ese justo que estaba hablando Diego allí es el Data Manager, a veces hay Data y Tech que hacen colores directos, Data Manager normalmente lo que está es respaldando materiales y haciendo proxys y es muy clave y muy importante a veces tenerlo en set. A mí me, tuve la oportunidad de trabajar en un set donde había, digamos, esa bajada de material y tenía un error la cámara dentro de lo que estábamos filmando, no recuerdo exactamente qué de las cuestiones estaba activada, pero el punto es que estaba como dos pasos abajo la cámara, ¿no? Claro, yo filmo, estoy viendo algo, la reviso y digo esto está mal, y ahí tuvimos la oportunidad de chequear y acomodar en cámara. Si no fuera tenido esa oportunidad en set, nos damos cuenta de eso en la postproducción porque era algo que estaba grabado en el metraje y no era algo que me estaba quedando digamos visible ni en el logarítmico ni en el waveform, no sé que le habían metido la mano a la cámara, eso es la importancia también del pre, de ir a chequear los equipos porque... Hola, hola, escucha, o lo rompí. No. Hola, hola. Hola, ahí está. Tuve en algunas oportunidades la posibilidad de contar con un dit en set, con el colorista con el que trabajo mucho de mis trabajos que se llama Julián De Luca que es un genio y es muy bueno porque no solo va descargando el material sino que va, no es una corrección de color final pero ya le va dando el look y demás y ya lo ves de otra forma, o sea que siempre que se tenga la posibilidad está buenísimo. Contate eso que dijiste recién como un esquema ideal digamos de equipo de fotografía hasta postproducción digamos. Si lo tuviera que armar bueno, empezaríamos el DF después de ahí tendríamos Gaffer y dentro del equipo de Gaffer estaría el jefe eléctrico y los eléctricos. Luego en la parte misma tendríamos del mismo ramal digamos estaría el Data Manager o DIT ¿no? Y ¿qué más me faltaría allí? Bueno, y todo lo que es la parte de gripería o sea todos los grips y todos los que te tienen que armar todas las que son estructuras y toda esa parte y en algunos rodajes gente electricista o sea pero electricista matriculado gente que sabe bajar tableros gente que sabe armar generadores armar generadores pero bueno esos son rodajes ya donde tenemos consumos muy altos que vamos a ver cómo han cambiado los consumos de hace no sé yo creo podría decir 10 años ni siquiera tanto hasta hoy pero ese sería como el esquema y por otro lado el equipo de cámara claro y después bueno todo el equipo de cámara foquista segundo asistente de cámara ¿quién más me faltaría? videoacis creo que sería como el esquema el ideal ideal ¿real? somos cuatro locos vamos pa'lante no en videoclicks tienes mucha variable creo que el videoclick lo que tiene en presupuesto es que tienes tipo así o sea videoclick con muy alto presupuesto videoclick medio presupuesto y videoclick le echamos un pichón no le echamos un pichón vamos pa'lante no vamos pa'lante o sea vamos o no vamos ya está no hay mucha opción es lindo tener la posibilidad de tener esa oportunidad haber trabajado en videoclick bajo presupuesto me ha permitido a mí conocer las luces yo mismo o sea saber operarla saber debatir con el gaffer esa potencia estamos bien estamos cortos estás seguro porque conozco el equipo lo he manipulado yo mismo sé prenderlo sé apagarlo sé también desde lejos veo que lo están montando mal y ya va parate un momento vamos a chequear eso porque me parece lo estás haciendo mal porque ya yo estuve por allí y creo que algo de interesante de la dirección de fotografía la oportunidad de recorrer todos los roles para mí es clave yo tuve la oportunidad de ser pasante de ser eléctrico de ser gaffer de ser forquista de ser el primer asistente de cámara segundo asistente de cámara creo que lo único que no hizo Febi y así es porque me dio mucha flojera pero pude recorrer todos los digamos todos los campos y eso te da mucha empatía con tu equipo te da mucha empatía saber de cuando está aquel loco cargándose un farol en el hombro no estar muévelo corre no ya va tú estuviste ya sabés lo que pesa esa cosa ahora que estás hablando de los roles más clásicos del equipo de fotografía en este último tiempo con los nuevos equipamientos que se fueron saliendo hay como roles nuevos que si bien quizás no deja de ser un eléctrico pero ahora es llama al operador de DMX llama al operador de Astera y es él que sabe que tiene su tablet su programa que sabe DMX si querés contarles hoy en día las luces ya no es que se enchufan y va a un tablero le das ok a la zapatilla y prende sino que son programables RGB tienen funciones efectos clima temperatura si querés contar un poco pero es como toda una ciencia el seteo de las luces LED hoy en día con antenas por DMX todo inalámbrico hoy en día los gaffers están así tipo ¿qué color? claro así más potencia menos 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 ya está ya los locos no se suban la escalera perdieron esa emoción de la adrenalina ya ya todo así el jefe eléctrico está por allá guindando no sé qué pidiendo broches como locos para ponerle el fresnel si no ya gelatina que es eso eso existe no mentira así funciona después vamos a hablar de eso pero una luz y 20 trípodes adelante uno con un cortecito otro con un cortecito otro con un cortecito patrullero efecto fuego efecto hasta el amor lanzan las luces ahí prenden y apagan con colorcitos ahí vean en la Asterra no lo digo yo dice efecto amor pero bueno son eléctricos pero es como el operador de medios sí y son tecnologías que se arruñan mucho y lo importante de todo esto la facilidad te metes en YouTube te metes en la página de Asterra no es publicidad pero te metes allí y tienen cursos de ellos haciendo eso lo importante que es contar con ellos porque caes a un set con esas luces que son programables y ninguno del equipo lo sabe hacer y perdés mucho tiempo muchísimo tiempo también eso son otras cosas descomplejas pero bueno eso lo tengo más adelante vamos con lentes y filtros acá la variedad que hay es infinita o sea hay personas que le encantan los lentes Rulso Minolta M42 que son lentes con una cristalería interna hermosa hay gente que le gustan los lentes un poco más actuales como los S4 S7 o sea hay mucho para escoger el lente para mí es digamos el tópico más de gusto del DF y también el que lo distingue o sea si ustedes se revisan en IMDB que tarea de todos me imagino que todos tienen IMDB bajado en el teléfono yo película que veo película que busco en el IMDB ficha técnica que grabaron con que filmaron que lente usaron quien colorizó o sea eso es tipo soy un nerd de eso porque quiero ver qué hicieron cuando me metí en el creator que vi que decía FX3 Lowa 2X y yo dije la cámara la conozco y el lente también papi si no hago una película así soy yo el malo cuando veo que dicen que Panavision dice ah eso no existe no es culpa mía pero si es importante que ustedes como DF como directores de fotografía esta tarea es tuya las luces le puede echar la culpa al gaffer de que no tú no sabes prender eso es problema tuyo no sé que si el foco el foquista o la cámara misma que no está funcionando primer asistente usted vea cómo funciona el lente no hay forma de echarle culpa a nadie eso es tu responsabilidad y es parte de tu tarea como DF ir al rental y probar lente a lente con la cámara que vas a usar y eso tú dices bueno pero eso no lo pagan no es una tarea propia yo tuve la oportunidad de hacer un test lens tengo que hacer más pero bueno cuestiones de tiempo no he podido hacer y a mí eso lo hice con cuatro lentes cuatro o cinco lentes lo que pude ver allí en vivo de probar una lo hice con una Sony Venice y trabajé con los Arie Ultra Prime los Leica Submicron los de Sufil que están ahí en pantalla cómo comparar lente a lente dije ok esto es muy clave o sea yo tengo que tener esto más atado a mano no solamente una cuestión de lectura porque si los conozco los leo sé cuáles son pero también saber yo quiero una imagen que tira los amarillos voy con los Leica Submicron sí que son lentes que tiran hacia allá quiero lentes que sean publicitarios los Leica R es que es el primer paso a la estética ya empezás a definir un look con el lente no quiero unos más suaves quiero algo más duro más definido quiero algo más vintage ya de entrada pones el lente encendés la cámara y es como el primer acercamiento al look totalmente y tienes también hasta para jugar con los espacios hay el lente CP2 que a muchos no les gusta por lo digital es un lente que el desenfoque de campo es mucho mayor a otro tipo de lente en la misma apertura es un lente que la respiración el famoso breathing que es el cambio de foco lo que se siente un foco a otro es muy marcado entonces te ayuda mucho como DF cuando tú estás trabajando en un espacio minúsculo y necesitas desenfocar más porque ese mismo defecto que trae el lente te sirve como efecto ahí salió una rima el defecto te sirve como efecto y son cosas que tú tienes que saber para poder cuando vas a vamos a trabajar en un espacio que es dos metros por dos metros tenemos poco arte las luces están complicadas ¿qué podemos hacer? bueno llorar en primero y después desenfoque todo desenfoca todo entonces necesitas saber qué lente te puede servir para lograr mayor desenfoque posible y es algo que tenemos que nosotros hacerlo y luego entramos a la parte de filtros hay dos tipos de filtros para mi concepto que son los filtros efectistas y los filtros de textura ahí en textura tenemos los softmix los blackpromix los pearlesense o sea tarea es meterse a ver métanse en la página de Tiffen métanse en la página de joya o olla no sé cómo lo pronuncien métanse en en vimeo hay un montón de test de lentes y busquen la textura que están buscando ustedes eso lo sacan con el mood board con la charla con el director y también probando ustedes mismos yo hace poco por lo menos cuando empecé había uno que me encanta que es el Hollywood Blackmagic todos los videos Hollywood ¿para qué? no sé pues soy bien Hollywood después empecé con otros bueno ahora vamos con Blackpromix ahorita estoy con los Perlasen así vamos cambiando pero ya ahora es una cuestión de necesito que las altas luces queden de esta textura tienen al amarillo tienen al verde que no toque los negros que toque las pieles y eso lo vas a saber tú viendo todos los filtros que hay no hice una plantilla de filtros porque son como 60 páginas dándole y dándole y dándole entonces los comento les dejo la semilla de la intriga para que ustedes mismos puedan meterse a estudiar todos estos filtros y lo importante aquí es probar hablen con los rentals aquí en este mismo sitio si hay espacio para eso no sé si existe en la capa en sí pero bueno los rentals suelen abrir espacio obviamente tienen que conocerte tienes que ser cliente preguntarles y decirles necesito probar tales lentes tú como DF tienes derecho a eso ellos no te pueden dar cualquier tipo de filtro porque les pinta o sea tú como DF tienes mira no que no tengo los leica tengo no sé qué no no papá ese lente a mí no me sirve o sea yo no estoy buscando solamente una focal yo estoy buscando una textura y ahí te plantas y te defiendes capa y espada derecha y derecha porque son son texturas la imagen es lo que tú quieres mostrarle a la gente o sea no es solamente que si es un 24 que si es un 35 o sea eso lo sabemos o sea sabemos que es un 24 que vamos a lograr con ese lente sabemos que es un 35 que vamos a lograr con ese lente eso digamos que es la teoría básica de la edición de fotos angulares para espacios teles para no sé comprimir espacios generar distintas formas en la cara el 50 para que quede todo neutral pero más allá de eso que digamos es la teoría básica empieza con la textura o sea que quiero yo que ese lente haga por mí con qué cámara voy porque esto vamos que esto es una una simbiosis de cámara y lente o sea si tú agarras un FX3 le pones un G Master no tiene nada que ver que tú agarras el FX3 le pongas un Leica Sumicron o sea la diferencia visual que tenemos allí se nota y cómo podemos probar eso usted graba con el G Master graba con el Leica Sumicron lo pone los dos y dice ah mira sí verdad sencillo es probarlo y experimentar y como les digo eso es parte de de nuestro rol nuestro trabajo y también nuestro derecho como DF en los rentals de decir necesito este lente también pasa no hay pasa mucho también está y esto te pregunto y abro un poco el juego yo sé que de entrada de manuales la respuesta a qué onda un Zoom decís no prefiero lentes fijos pero conozco muchos colegas que están trabajando quizás con los con los Zoom de estos nuevos Z1, Z2 que también que se definieron a la hora cuando se tuvo el plan de rodaje decís mira prefiero ir con estos lentes no voy a tener tiempos muertos entre el cambio de lentes y me manejo con el Zoom con los Engine New no sé qué opinas de esos si preferís si decís prefiero perder un poquito más de tiempo pero trabajar con lentes fijos la opción de los anamórficos que siempre están y las complicaciones que pueden llegar a traer ahí es Teddy ahí entramos también en pesos muchas cosas también que tenemos que tener en cuenta todo esto que estoy hablando digamos está en internet o sea te metes allí cuánto peso es un film y te sale 0.58 gramos póngale o 500 gramos y te dice bueno tengo un running que me aguanta 10 kilos el lente pesa 8 ustedes creen que gana puede balancearlo matemática básica no hay chance ni que le ponga la cámara que ponga ni el contrapeso que le ponga hay pregunta hay steady no cámara en hombro ok son 8 10 son 12 kilos son 20 hombros cuántas horas ok me explico todo esto todo esto es pensado no es solamente que tú porque se ve lindo ajá se ve lindo pero si estás apuntando todo el suelo papito no va a ver nada que estás ahí entonces tenemos que saber qué lente respecto a la pregunta ahora sigue en algo serio a mí los Angelux me gustan porque tienen una cuestión del juego de que estás en una medida vas a otra son parafocales es decir si yo te enfoco aquí y te hago zoom no te desenfoco eso es lo que sirve digamos la medida parafocal es muy bueno pero son lentes que son de este tamaño son lentes gigantes entonces son lentes que quizás obviamente en running descartado mismo en estética a veces me dicen qué cámara vamos porque no es lo mismo ponerlo quizás en una Amira que ya la cámara es de este tamaño con el lente así estamos hablando que son dos metros de cámara no lo estabilizan una Alexa XT con una Angelux te queda una cosa así y el mismo estética dice oye avisa cuando vayas a filmar porque esto es cargarlo todo el día no va a poder tiene que ver con la estética también propuesta porque ahora está muy de moda el zoom como zoom rápidos o zoom lentos sí eso por ejemplo si a mí me dicen mira que hay un video con zoom para qué vas a estar pidiendo otro tipo de lente vaya con una Angelux pero de una vez ahí tú tienes que como de efe decirle ok vamos con una Angelux pero tenemos que ir con tal equipo tenemos que ir con un Steady o tenemos que ir con un Dolly o vamos cámara en hombro pero ya tú saltas adelante y decirle al director necesito tal cosa no lo tenemos ok necesito esta tampoco la tenemos entonces hay que bajar quizás lo que estamos pidiendo o vamos a ajustar ahora el proyecto ahora vamos a un trípode ya está es importante ese no lo tenemos que sea previo y no en el set claro obvio no enterarte ese no lo tenemos en el set porque ahí las opciones que tenés para resolver son muy pocas muy pocas entonces un poco uno pide el sinceramiento de los productores si no lo vamos a tener sepámoslo antes exactamente y esto es comunicación es muy importante la comunicación todo el mismo foquista epa has trabajado con tal lente si es una porquería te lo dicen hay lentes que están mal rehouseados que a lo mejor no digo el lente en sí de la estructura sino que el lente la casa que le hizo el rehouse o quizás alguien los usó se les cayó y le partieron el anillo y no está funcionando bien están re durísimos ahí no se mueven y algún foquista compañero lo ha usado y dice brother es que no te va a funcionar vamos a pasar una hora tratando de que enfoque y después otra hora tratando de que no se suelte el foco entonces ¿para qué te los llevas? de una vez todo esto hablando de lo mismo si tienes la posibilidad de hacer pruebas de cámara vaya si tienes la posibilidad de ir a retirar el equipo un día antes vaya o sea son cosas que tú o por lo menos en mi caso yo le digo a los productores a los directores mira que vamos con un estudio así vamos con esta cosa vamos con este reto se puede retirar un día antes o la tarde antes no importa yo hablo con el equipo y vamos no pasa nada no está cotizado porque es preferible invertirle dos horas de tu vida porque más de eso no te va a llevar dos horas de tu vida a ir al rente y probar a estar en el set renegando y pasando la mal porque créanme que la presión que se siente en el set cuando el foco está es increíble y todos están viendo así o sea es como gracioso porque todos se paran alrededor de la cámara como un ritual parece una secta todos así viendo la cámara como que si eso iba a servir de algo ¿no? o sea el foco está ya sudando frío uno como de F está para que traje este lente porque fue culpa a mí para mí es importante ya que esto es trabajo en equipo primero siempre que se pueda mantener el equipo el equipo de cámara mantener el que sean siempre los mismos es ideal que se conozcan que sepan sus tiempos sus mañas y así como mantener el equipo de foto el equipo de luces para mí también es bueno una vez que lograste tener una relación con un rental manténela porque ya sabés cómo están las cosas ahí esos proyectos de que bueno me llegó algo para cotizar y mandar el mismo pedido a 10 rentals primero que están en comunicación todo el tiempo entre ellos y quizás estás pidiendo una cámara que solo hay 3 en el país y se la estás pidiendo a 10 rentals entonces empiezan a guardarlas no porque esta me la pidió a mí no pero va a salir conmigo y entre ellos hablan entonces no tiene mucho sentido segundo las diferencias que te pueden hacer de precio son muy pocas más o menos y está bueno tener una relación ni un vínculo con un rental que sabés que ahí las cosas están bien conoces a los dueños a quienes trabajan me vas a ver que habría a las 4 de la mañana debemos decir que la industria del videoclip es gracias a los rentals amigos porque si no no existiría todos tenemos un rental del que somos si no no podríamos filmar si no hubiese gente que también nos ayuda nos ayuda un montón muchas veces son productores asociados de los proyectos los rentals algunos más blanqueados que otros pero muchas veces sin las ayudas y los aportes de ellos sería muy difícil totalmente y bueno hablando de rental y todo esto entramos ya en la parte de iluminación mirá ahí tenemos a nuestro este ahí tiene las manos allá arriba esa escena se hizo 2 o 3 veces la cuarta me dijo dame 5 estamos trabajando con una una mini Alexa en ese momento LF perdón qué es la iluminación acá abro el paréntesis para para todo quién quiere participar qué es la iluminación alguien no se maten todo ok qué más dale sin pena que si se equivocan no pasa nada alguien más no vergüenza qué pasado gente no me hagan preguntarle mis técnicos amigos que están por ahí escondidos nada mentira seguimos la iluminación es en mi concepto la matriz del del video más allá de que tiene una idea que tiene un guión que está filmada la idea en sí se puede representar de muchas maneras o sea decirles que ponerle un ejemplo un chico de barrio sale y se compra una cerveza la puede representar de millones de formas la idea es la misma cómo la presenta es donde va cambiando la estética si la iluminas frontal si la iluminas de lado si la iluminas de frente todo lo que tú metas allí si le metes color si no le metes color todo eso va a darle digamos un sentido distinto la iluminación no solamente trabaja sola individual trabaja también con qué cámara estás trabajando trabaja con qué focal tengas porque obviamente para hacer esa escena que está allí para que no se meta el falcón de arriba tiene que tener una óptica especial si yo meto un logo a 12 se ve los actores y se ve lo de arriba entonces hay que pensar la iluminación en función de todo por eso que hablo de una matriz porque la iluminación por lo menos cuando yo presento mi plan o cuando presento mi planta con el equipo de técnicos en luz yo les digo de una vez por ejemplo voy a trabajar con tal lente estamos con tal cámara porque ellos saben también de que si van a trabajar con un ponganle un 24 no me pueden dejar un trípode muy cerca del check porque se va a ver también me dicen vamos con un cerradito como se dice vulgar y corrientemente un lente 50 un 85 y yo dice bueno no me mato poniendo tanto boom si puedo poner el trípode más cerca y descanso son cosas también de comunicación la iluminación en sí le da la estética le da la forma le da digamos como decía por allá todo lo que tiene que ver con la identidad digamos que es el DNI del proyecto todo lo demás que gira alrededor que suma un montón el arte la dirección el guión todo está en proporción a el proyecto y la iluminación también va en proporción al proyecto hay un mal concepto de decir que la iluminación es la que manda cuando realmente el proyecto es el que manda hay veces que tú tienes que renegar algún farol porque tú querías que se vea pero en lo que se está planteando en los tiempos que tenemos en la locación que tenemos no se puede y ahí hay un poco de nuestro orgullo de EFE de decir estás seguro por qué no y empiezas a negociarlo pero dame chance dame cinco que se puede pero también tenemos que aceptar cuando no se puede y hay que la iluminación adaptarla a lo que tenemos a mano esta digamos que la iluminación responde a muchas cosas no solamente hablamos de marca no solamente hablamos de faroles hablamos de estética hablamos de lo que queremos conseguir vuelvo a lo de siempre y esto creo que lo va a mantener en toda la charla la comunicación con el director hay luces especiales para cierto tipo de efectos que si el director te pide que quiere tener una caída de luz porque en esa parte pasa el actor y se para entra el as del sol de luz el sol por la ventana cálido no puede ser una luz ahí cualquiera tienes que tener quizá un fresnel un proyector algo que te permita porque ya está hablado también decirle ahí entra en la parte de productores ¿qué luz necesitas llevar? no, quiero llevar seis skypanels ok, no te alcanza con tres micpanels hablamos de marcas de luz hablamos de que tienes que empezar a decir ¿qué prefiero? ¿muchas luces de bajo o más o menos calidad o una luz con mucha potencia? ¿qué prefieren? y también tiene que ver con la cantidad de gente que vas a tener para poner esas luces porque si tenés un montón de luces pero no tenés nadie que las ponga es como lo mismo que nada algo importante es que sepamos todos que poner las luces lleva su tiempo y que hay que dárselo de hecho cuando preparábamos la charla le comentaba a Axel que opinaba de tal cosa que si bien yo no lo hice este año todavía este último tiempo estoy hablando con colegas que están empezando a implementar mucho una jornada previa de pre-lighting digamos de iluminación donde va a la locación solo el equipo de fotografía y ya empieza a iluminar a hacer la avanzada de luz para que el día de rodaje llegue el director el artista y puedan filmar tiene sus pros y sus contras y eso ahí por lo menos yo en la parte de iluminación tengo que tomar dos tópicos el scouting o el scouting ir a la locación y ver con qué problemas me voy a enfrentar a veces te pasan fotos de las locaciones o están disponibles en internet que no se parece en nada a lo que vas a filmar de repente ves una habitación que parece que mide 6 metros cuando llega es 1-1 y una puerta está mala y no hay enchufe o toma corriente como decimos nosotros o sea todo está mal y tienes que ver cómo resolverlo me ha pasado de ir a la locación y bueno a trabajar también me ha pasado de por favor vamos a un scouting tengo muchas puestas el proyecto es grande necesitamos ir a la locación y conocer qué tenemos porque cada locación tiene está desde ok yo el dueño de la locación yo adquiero la locación pero no pueden enchufar nada o tengo todos los pisos de una madera increíble entonces los trípodes tienen que tener patas de goma cartón para todo un montón de 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 el acceso al edificio solo es de 4 a 5 de la mañana y un montón de cosas que hay que tener en cuenta no el acceso a la locación es la parte de atrás un kilómetro tenía que caminar los muchachos con los tripos para llegar al sitio no el montacargas que no pero yo por ahí soy un poco chapado a la antigua pero para mí empieza todo en el scouting técnico con el fotógrafo si no no estamos haciendo nada todavía o sea no sé cómo laburan ahora pero tú has escuchado la palabra improvisación igual yo no soy fan de eso yo soy pro scouting es decir a mí si tengo la posibilidad voy lo mismo prefiero invertirle media jornada a eso esté pago no esté pago obviamente trato de decir corresponde pero prefiero yo invertirlo decir voy a invertirlo en mí porque a fin de cuenta el que va a renegar ese día soy yo el director va a preguntarte ya está listo no puedes echarle la culpa a él porque usted fue el que dijo que no quería ir porque no le estaban pagando entonces y vas a renegarlo tú y vas pasando mal tú y entonces el café se te queja que no trajo las herramientas necesarias porque tú no las pediste o porque no se las comentaste entonces es preferible invertir media jornadita tres horas porque tampoco gastas cinco horas allí o sea tú necesitas ver las cinco cosas esenciales espacio las tomas qué tengo en el techo qué tengo en las paredes qué necesito hacer y perdón no solo en ambientes cerrados aunque vayas a filmar en un bosque en un desierto tenés que ir igual a ver ese desierto en el medio de la nada para ver cómo se mueve el sol más allá de la cuestión técnica también hay una cuestión creativa que se está generando y tal vez uno como director tampoco sin verlo el lugar no tenés muchas certezas y tener ahí al director de fotografía te dispara cosas el lugar es un momento de trabajo también más allá de chequeo técnico sí y aparte se hablan muchas cosas de plano que quizás el director tenía una idea no que quiero este plano que pase de aquí para acá y cuando hace así la puerta está cerrada bueno ya no de aquí para acá ahora de aquí para allá porque no tiene la puerta abierta ¿me explico? entonces imagínate ese día que quieras hacerlo tenés que ver cómo abres la puerta la cabeza del director a lo mejor en ese momento está en ese plano que lo tenía pensado programado y no funciona dime voy a contar una anécdota espera que te pasan el micrófono una pequeña anécdota nos dicen de hacer un rodaje en Pinamar que iba a ser cerca de la costa y todo esto y ese día iba a estar bastante venteado mandan fotos de la locación todo muy bonito la costa y eso ah bueno vamos a firmar ahí soy gaffer y digo tengo que llevar trípodes pesados porque ante llevar 82 bolsas de arena por trípode voy a llevar cranco ¿qué pasa? llegamos a Pinamar llega el camión de luces y la costa estaba a 800 metros donde había quedado el camión éramos cuatro pibes con dos cancros B150 lo más grande y dos pequeños a cargar los 800 metros hasta la costa porque la foto se veía muy bonita de la costa pero arena tenías un montón arena tenía ahora lleva la bolsa vacía 72 kilos pesa el cranco para que vean cuál quedaron los muchachos por ahí están todavía están recuperándose de esa jornada y son cosas porque pasa esto porque quizás no tuvimos la oportunidad de ir de conocer el espacio hay veces que como cuando son jornadas así que son sitios tan lejos es como complicado pero si te quedas aquí mismo en capital anda y resuélvete la vida ayúdate ayúdate tú mismo va a salir mejor y eso sí se los aseguro va a salir mejor tu planta de iluminación y tu planning con el gaffer y con el director porque ya lo vieron ya saben que puede funcionar y que cosas no hay ahorita aplicaciones mobile que tienen no sé el Artemis tienes aplicaciones de Sony que son como tipo cámaras o de red que tú pones en el celular ¿es igual a la cámara final? no pero ya tienes una idea ya sabes que si tú tienes un 35 se ve el techo no puedo poner las luces aéreas no veo esta puerta veo esta puerta y ya allí tú vas diciendo bueno si yo tengo esto esto y esto yo sé hasta dónde puedo llegar qué luces puedo llevar y qué necesito para poder trabajar tranquilo los rodajes que he tenido digamos la oportunidad de hacer el scouting la primera toma o sea la primera puesta de iluminación con todo o sea la descarga el armado el cableado que es lo que más dura dura una hora cuando hay improvisación podemos estar hasta dos horas y media armando lo mismo tengo una consulta cuando son ocasiones donde tenés mucha luz natural intervenes mucho con luz inicial si la estética me lo pide si si no la aprovecho yo soy fan de aprovechar el sol o sea si yo tengo el sol a mi favor aprovechémoslo si es el mejor el mejor serreí la mejor fuente de iluminación y aparte papá potencia está buenísimo a veces quedás esclavo porque cualquier demora esa apuesta increíble que hiciste con ayuda del sol natural se demoró algo y se fue y perdiste entonces está siempre esa disertiva esa pelea interna pero mira el sol que tengo que si me demoro 40 minutos más con algo la última toma ya no lo voy a tener a ver ¿sabes lo que me pasó una vez? que entré a un sitio al scouting la hora no era la que íbamos a filmar también es recomendable ir a la hora que íbamos a filmar pero bueno eso es como que más variable un poquito más imaginable llegó al sitio y el sol estaba entrando increíble o sea el sol entra por unas ventanas y dije mira yo no sé si va a tener este sol pero lo quiero y lo que hice fue alquilar las luces para generar eso cosa que dije mira si el sol no estaba en ese momento si no fuera del scouting quizás eso no se me ocurra en el momento porque eran unas ventanitas así chiquititas una cosita así no sé habrá sido de 30 centímetros en el espacio y aproveché para poder usar eso mismo de fuente de sol como para inspiración también eso todo esto recuerden que esto fuera de la parte técnica vamos a hablar así de hablar desde el punto de vista digamos un poco más creativo es arte o sea la iluminación la forma de iluminar es arte lo que yo puedo hacer con las luces no es lo mismo que ninguno de ustedes va a hacer acá porque cada uno tiene una experiencia distinta con la vida todo todo o sea ni siquiera el mismo proyecto y estoy seguro que si tenemos el mismo proyecto no sé cuántos somos en la sala actual pero si tenemos el mismo proyecto la misma cantidad de luces y nos ponen en cuartos separados a todos la iluminación que va a generar cada uno va a ser totalmente distinta ¿podramos tener parecidos? sí pero igual que se vea igual que se maneje igual imposible porque es que nadie todos somos seres únicos y todos vamos a representar el arte es de manera distinta misma herramienta diferente feeling aquí hice aproximadamente lo mismo una luz dura una va en color aunque salvando la la diferencia de que tenés una en color y otra no es un bombazo de luz en pocas palabras y lo que genera una imagen con respecto a la otra no tiene nada que ver y eso va a depender aquí entramos totalmente desde el punto de vista creativo artístico y sentimental o sea esto es totalmente algo personal que va de mano con el director pero también va a tu propia impronta la tristeza que puedo suponer yo no es la que va a suponer Eric no es la que va a suponer Diego porque las tristezas que hayan pasado ellos son distintas a las mías ¿me explico? son cosas totalmente distintas la percepción de la vida que yo voy a tener es totalmente distinta la de ellos podemos hablarlo podemos charlarlo podemos conversarlo pero a lo mejor ellos me pueden decir esta imagen necesito que sea un modo oscuro triste y no sé qué y yo le propongo esto si a él le convence ya está y podemos seguir adelante a lo mejor dice necesito más más triste ahí empezamos las charlas toda esta parte técnica toda esta parte de iluminación se resume a fin de cuentas en esto en la parte creativa y en el proyecto en sí de las luces para conversar de algunas tenemos los famosos Tusteno las HMI las LED las dividí en dos aunque digamos hoy día son casi el consumo para mil no sé si el 90% de los videoclicks ya muy pocas veces he salido con Tusteno últimamente por una cuestión de consumo muy pocas veces he salido con HMI aunque lo he usado por lo mismo cuestión de consumo lo aparatoso que son tienen cualidades de luz increíbles o sea el Tusteno sigue siendo uno de los mejores SRI que existen todavía le cuesta el LED ganarle algunos fabricantes nos mienten un poco nos mienten un poco pero todavía el Tusteno sigue para mí comandando lo que tiene que ver con el Color Render Index que es la representación de los colores en la imagen cuando estamos filmando y tenemos ahora el TLC que es en el video o sea lo mismo para el video ¿no? cómo se ve la imagen no sé si han filmado con bajo luces con el teléfono se puede dar cuenta de eso que la piel ya se ve verdosa o el espacio se ve magentoso o se ve como desaturado y tus ojos lo están viendo bien pero el teléfono lo está captando mal todo eso tiene que ver con cómo está construida la luz y eso estamos hablando acá un poco de los componentes internos de cada fabricante eso es algo que nosotros no podemos controlar pero sí tenemos que saber para saber cómo resolverlo importante eso hay luces que a lo mejor ni te das cuenta te comparas me pasó hace poco con un video con Emanero donde teníamos tres luces haciendo lo mismo eran tres spotlights apuntando el teatro y dos luces eran de una marca y una luz era de distinta marca dos eran Apple otra era Nanlite y una o sea la Nanlite tenía distinto que la de las Apple y eso en el momento de la prueba no se nota cuando las comparamos las tres que están las tres apuntando en el mismo espacio dije hay una diferencia de color mínima o sea si ustedes ven el video van a decir no sé pero si yo como EF no estoy consciente de eso y necesito corregirlo y no lo sé es donde tienen el problema algunas luces ya tienen balances de plus green menos green interno que hablando de temas helas que dice la gente no que la hela murió no todas las luces tienen esa posibilidad o sea no todas las luces por eso las dividí como las leds de daylight y bicolor porque algunas luces por lo menos las Apple 1200 son solamente luz fría si quieres llevarla a calidad necesitas hela entonces la hela todavía no ha muerto y si de repente la comparas con otra luz daylight que sea de otra marca a lo mejor tienes que utilizar correctores plus green o menos green la hela no ha muerto que ha bajado su uso porque tenemos una capacidad ahora de tecnología distinta sí pero de que ha muerto no todavía yo uso difusores marcos 1.1 todavía utilizamos hela CTO o CTB eso sigue usándose otra tarea que les dejo por allí chequense los libros de gelas vayan por aquí en las exhibiciones que hay mucho tipo de gelas que aparte te sirven no solamente para las correcciones de las luces que no se pueden corregir sino también para buscar los nombres dentro de las luces RGB que las traen muchas luces de los Asteras por ejemplo los Rosco y creo que esta marca así se me va bueno por ahora me acuerdo de esa dentro de su programa trae un montón de gelas millones de nombres millones de números que si tú te sabes o los conoces o por lo menos tienes una idea son un montón no te lo vas a aprender pero si tienes una idea aproximada de las gelas que estás buscando vas al programa y la consigues ¿me explico? entonces es importante también conocer un poco de esto a ver aquí puse una variedad para que vean de todo el tipo de luces que hemos utilizado creo que la LED comanda mucho por una cuestión también de difusores de accesorios se le puede adaptar muchísimas cosas a las luces LED que quizás a los Tusten y HMI cuesta más tenemos solamente por lo menos que yo conozco fácil y de acceso la chimera en los rental pero a una luz LED le podés adaptar una bola china un latem le podés adaptar un software le podés adaptar cortadores o sea proyectores eso que están allí por ejemplo en la imagen de abajo al lado de la HMI le podés adaptar millones de cosas y eso nos da una posibilidad creativa y de digamos de creaciones de distintas texturas de distintas formas de distintas cosas tenemos luces LED fijas o paneles como esta que están acá iluminándonos tenemos luces flexibles como los Falcons como algunas luces de otro tipo de marca que han ayudado muchísimo a los sets que ahora la podés colgar literal con cinta o sea tres pedazos de cinta en el techo y ya tenés una luz Toclight que antes de hacer una luz Toclight era complicadísimo necesitamos un grip iluminar adentro de un auto ni te cuento iluminar adentro el auto agarras un panelcito LED de ese tamañito que tiene una potencia desgraciada como de 20 a no sé cuántos amperes una porquería que te deja ciego si se lo mandas de frente al artista y lo clavas con un imán y ya está magia un tubo a la EF te pedían que tuviera tipo ventana en el techo el auto como que se llama no podés iluminarlo de otra manera hoy día un panel LED así hidrapanel que tan recientes ahí en el mercado loquísimo o sea una cuestión así que si lo prendes y se te olvidó que estaba encendida la cuestión te quema los ojos la potencia que tiene esa cosita es increíble esas son todas las ventajas que estamos teniendo que nosotros como EF tenemos que saber en el proyecto tenemos escena auto interior noche ok que necesito para iluminarlo una luz interna no la vas a meter no la vas a poner un farol de estos gigantes allá adentro no que tenemos un plano que se ve solamente dentro del auto porque si tenemos quizás exterior tú dices bueno me la invento pongo luces afuera reboto tamizas y tal pero si es dentro del auto que puedes meter ahí tienes que tener opciones de panelcitos led tienes tubos cortos como los go como los como los asterahelios o sea un montón de cosas si no exterior de L hacen ese armado de gripería por fuera que le ponen como una carpa y tal y no sé qué y todo lo iluminan con asterahelio o sea todas estas opciones tenemos que nosotros conocerlas es importante para nosotros como EF hablar con los gaffers y decir que nuevas tecnologías hay si no la tiene él pasársela tú ¿viste esta? vamos a usarla el próximo rodaje porque a veces en costo o sea lo que te sale quizá el asterahelio es lo mismo que te sale el skypanel por ejemplo tirando datos rando no sé si realmente sea el valor pero digamos si yo necesito más el helios que el skypanel me voy por el helios porque lo tengo disponible y porque sé que me va a funcionar más en pro del proyecto si yo tengo necesito el skypanel voy al skypanel si necesito más luces porque tengo más técnico para poder usar voy a una cantidad mayor de luces entonces todo esto que abarca la iluminación que parece un montón de data que sí sí lo es también la puedes dividir con varias personas la puedes dividir con tu gaffer la puedes dividir con el jefe de eléctricos los consumos los puedes comparar con ellos decirle mira estamos trabajando en una casa antigua que me han pasado mucho acá en Buenos Aires casas bastante viejitas que la instalación eléctrica son eso de dos puntos que dan los cables pelados hacia afuera moviéndose entonces tú dices cuánta corriente me puede aguantar esta casa explotala cuántas brequeras tengo que tumbar para que esto funcione se nos pasó la hora volando ok deberíamos pasar a preguntas justo mirá preguntas y respuestas alguien quiere hacerle una pregunta Axel hola buenas tardes una pregunta como director de fotografía en la POS que tanto te influye en tu trabajo que a veces yo como colorista veo que hay trabajos muy bonitos de dirección muy bonitos de fotografía pero no termina a pesar de que el color termina siendo algo de gusto no termina como de dar lo que buscó el proyecto y termina el proyecto viéndose mermado como que lo lanzaron para donde no trabajaron que tanto como director de fotografía tienes tú injerencia en eso para darle quizás la dirección al final del proyecto a que esté haciendo el finish o el color mira me gustaría tener más injerencia a veces por cuestiones de tiempo no es posible a veces es una cuestión de costumbre de que el proyecto a veces te relega te dice bueno hasta aquí terminó la función de fotografía particularmente para mí no pero el director de fotografía debería estar involucrado hasta el final del proyecto o sea hasta que la post salió que tú dices estreno en YouTube o estreno en Vimeo el próximo 6 de noviembre ahí debería descansar nuestro trabajo porque yo yo incluyo como esta frase no la edición es al director lo que el color es a la fotografía o sea una mala edición te tumba cualquier rodaje bien hecho y un mal color te puede destruir cualquier fotografía o sea esas dos cosas van a la mano un buen color puede salvar una foto que esté más o menos eficiente y si la foto es buena el color lo proyecta muchísimo más lo mismo puede pasar al revés puedes tener una fotografía genial hermosa y un color que esté muy mal hecho te puede tumbar el proyecto abajo a mí me pasó de hecho de tener proyectos que no publiqué porque lo que se hizo en color no ha apuntado a ningún lado nosotros como digamos como DF cuando trabajamos un proyecto nosotros le damos una intención al proyecto es decir bueno vamos a trabajar con ambientes cálidos vamos a trabajar con sombras tiradas hacia los fríos tiradas hacia los cálidos y si la persona que te hace el color te lo manda para el contrario lo que tú grabaste se vuelve cualquier cosa es una melcocha de colores de contraste y particularmente yo trato de involucrarme todo lo posible y tratar también de estar pendiente con el mismo director decirle cómo va la post qué están haciendo en la post cómo va eso puedo dar una mano puedo ayudar en algo digamos que la misma necesidad de saber lo que está sucediendo atrás de bambalina me obligó también a aprender a colorizar por lo mismo por saber de que che esto que yo dejé no es nada que ver o sea yo sé lo que dejé yo sé hacia donde apunté y esto que está haciendo en color no está hacia donde va pero muchas veces pasa es una cuestión también de tiempo el bioglick tiene una cuestión en la postproducción cuando no se organiza bien sobre todo que no no termina siendo digamos el resultado lo más acertado posible por la cuestión de que se apuran algo que no debería ser apurado o sea para mí la colorización debería tener un tiempo digamos preventivo de que se pueda también dedicar el arte necesario así mismo como le dan la importancia a la edición me parece que en el color también debería darle ese mismo nivel de importancia nos dicen que llegamos al fin si alguien de todos modos quiere hablar un poco con nosotros vamos a estar afuera un ratito más así que bueno les agradezco a todos por haber acompañado esta charla a Caper por invitarnos y esperamos vernos el año próximo muchas gracias muchas gracias gracias